De cara al partido de octavos de final de Champions League entre el Barcelona ante el Paris Saint-Germain, ha surgido el rumor de que el PSG busca a Lionel Messi para la próxima campaña. Situación que no le molesta ni le inquieta al técnico Ronald Koeman, quien tiene claro que nada desestabiliza al futbolista argentino. No creo, no sé si ha sido su intención desde ahí de hablar mucho sobre Lionel Messi, no sé. Yo creo que no es mi tema, mi tema es preparar el equipo, los jugadores para el partido importante que tenemos mañana por delante y Messi es jugador de Barça y tengo muchísimas esperanzas que siga como jugador de Barça. Acepto que les espero un duelo complicado a pesar de que el cuadro parisino no podrá contar con los servicios de Neymar ni de Ángel Di María. Bueno, para cualquier equipo es importante tener todos los jugadores disponibles. Di María, Neymar son grandes jugadores que es una mejoría para París. Como Ansu Fati, Coutinho, Abraujo, Sergio Roberto, que nos falta también. Entonces con estos jugadores todavía somos más fuertes. Yo creo que es para cualquier equipo que hay lesionados porque el calendario de los partidos castiga mucho la frescura de cualquier jugador. Entonces hay que vivir con estos problemas y hay que tener otros jugadores preparados. Y entonces por eso que no temo nada porque confío en mis jugadores y en el equipo, pero respetamos el contrario porque el contrario es un equipo fuerte que también por su historia últimamente en Champions League que cuenta como un candidato de ganar. Y nada más, es intentar dominar el partido, cada equipo tiene virtudes y algunos defectos y es intentar aprovechar su defecto. Entonces ojalá que podamos lograr mañana.